Un accidente de tránsito se reportó en el kilómetro 45 de la autopista Medellín-Bogotá. Un adulto mayor, quien caminaba con su nieto de nueve meses cargado, fue atropellado por un vehículo. Los dos fallecieron. Las muertes ocurrieron en la autopista Medellín-Bogotá, a la altura del municipio de Marinilla. De acuerdo con la información de las autoridades, por esta vía caminaba un abuelo de 58 años con su nieto de nueve meses, a quien llevaba cargado, cuando fueron atropellados por un vehículo. Se produce un accidente de tránsito, donde un peatón es arrollado por un vehículo. En el lugar de los hechos fallece el adulto de 58 años de edad y un menor, que era trasladado por esta persona, es trasladado al centro hospitalario donde posteriormente fallece. La atención de la emergencia obligó a cierres parciales de la vía. La invitación a todos los usuarios es a utilizar los fuentes peatonales, observar en el momento de atravesar las vías. De igual manera a los conductores, tener en cuenta que no se puede conducir bajo los efectos de alcohol, excesos de velocidad, no hacer maniobras peligrosas y sobre todo aquellos motociclistas, especialmente llevar todos los elementos de protección con el fin de garantizar su integridad y los demás usuarios viales. El menor de edad llegó sin signos vitales al Hospital San Juan de Dios de Marinilla.